¡Buenos días niños! ¿Cómo están? ¿Todos están bien? ¡Muy bien niños! ¡Qué gusto me da escucharlo! ¡Que todos estén bien! Niños, soy la profesora Lilia. Me van a decir, ayer fue lunes. ¿Hoy día qué día será? ¡Muy bien! ¡Muy bien Jesús! ¡Hoy día es martes! Estamos martes 20 de julio del año 2021. Estamos en el mes de las fiestas patrias. Nosotros estamos continuando con nuestro mes de julio, con nuestras actividades que están bonitas, que estamos desarrollando junto a ustedes en respecto de las costumbres, de su comunidad, de nuestro Perú, de nuestro Lima, de todos los lugares. Ahora sí niños, les cuento. ¿Por qué nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos? ¿Por qué? Muy bien, muy bien, Dana. Por su comida. ¿Por qué más? Por sus bailes. Muy bien. ¿Y por qué más? Por la gente que nosotros somos. Hay personas que somos artesanales. Hacemos muchas cosas hermosas, ¿no? Muy bien niños. Ahora, ¿qué hacemos los peruanos y peruanas para salir adelante? Muy bien. Trabajar en muchas cosas. Ser profesionales. Estudiar para salir adelante, para que nuestro Perú salga adelante. Muy bien niños. ¿Y qué te gustaría hacer por tu país? Muy bien. ¿Te gustaría ser una persona de bien, ¿no? Ayudar a las personas que necesiten el apoyo. Ser solidario. Muy bien chicos. El propósito de hoy día es que ustedes niños y niñas, escucharán historias sobre personas importantes del Perú que han logrado salir adelante y lograr sus sueños. Como ejemplo, seguir. Luego comentarán cuáles de las historias te gustaron más y cómo te gustaría representar a tu país. Muy bien chicos. El tema de hoy día es que conocemos personas. Ejemplo de Perú. Nosotros acá estamos hablando en respecto que es luego de que hay personas importantes en nuestro Perú. Sí, hay personas muy importantes en nuestro Perú. ¿Ustedes alguna vez han visto a esta persona? ¿Sí? Muy bien. Yo les voy a contar chicos. Esta persona es Mario Vargas Llosa. Y se preguntarán ustedes, ¿quién es Mario Vargas Llosa? Él es un escritor. Él es un escritor. Él es de Arequipa. Es un escritor muy, muy importante. No solamente del Perú. Es de todo el país. Él ha escrito novelas. Él ha escrito obras. Y él ha escrito cuentos. Miren chicos. He escrito este cuento que es para niños. Que se llama Conchito y la Luna. Es como para ustedes. Sería bueno comprarlo para que ustedes lo puedan leer y lo sepan. Es un cuento muy bonito. Niños. Mario Vargas Llosa, como ha hecho novelas, ha hecho cuentos, ha hecho obras. A él le gustaba escribir. Y él también estudió en la universidad. Estudió Derecho. Estudió Periodismo. Y era tan importante sus novelas, tan importante sus cuentos, tan importante sus obras, que él ganó un premio. Mire, el premio Nobel. Por ser el mejor escritor. Y acá está recibiendo su premio Nobel. Es por él. ¿A usted le gustaría, niños, ser como Mario Vargas Llosa? Es un personaje muy importante. Y nosotros como peruanos nos sentimos orgullosos de tener a una persona como Mario Vargas Llosa, un escritor. Y ganando varios premios, como el premio Nobel. Muy bien. ¿Y cómo se hizo él así? Con esfuerzo. Con sacrificio. Con apoyo de mamá y papá. ¿No? Es por eso que ustedes, niños, para que sean como un personaje importante del Perú, deben de ustedes mandar sus evidencias, ser responsables, decirle, mamita, mamita, tengo que presentar mi trabajo, mandar mi trabajo. Y ustedes, cuando sean grandes, van a ser como Mario Vargas Llosa, como puede ser también, chicos. Acá tenemos, miren, ella es una mujer también, una mujer luchadora, que es, se llama Gladys Tejeda. Ella, desde muy niña, destacaba en diferentes deportes, como el fútbol, el básquet, la natación y el atletismo. Ella, cuando era pequeña, le ayudaba a su papá a trabajar en el campo. Cuando su papá iba en caballo, ella iba corriendo y le gustaba mucho correr. Uno de sus primeras competiciones fue a los 11 años, una carrera de 7 kilómetros, chicos. Ella nació en Junín y también ella estudió como para docente en la Universidad Mayor de San Marcos. Estudió para profesora de primaria. Y ella un poco se puso triste cuando falleció su papá. Ya no quería hacer deportista, ya no quería el básquet, no quería nada. Pero, ¿quién le incentivó? Su mamá. Su mamá le incentivó. Gladys Tejeda destacaba diferentes deportes, como el fútbol, el básquet, natación y atletismo. Ella ganó en los Juegos de Panamericanos en el año 2019 y ganó la medalla. Es una mujer muy luchadora y con mucho, mucho esfuerzo. Y así, como hay varones luchadores que se sacrifican, también hay mujeres. Mira, se dan cuenta, chicos. Y acá tenemos otro personaje. Otra persona muy importante y muy orgulloso como peruanos que nos sentimos, que es Gastón Acurio. ¿Quién es Gastón Acurio? Gastón Acurio es un chef, un chef muy reconocido. Es muy reconocido acá en el Perú y en otro país. Él, desde muy pequeño, le gustaba entrar a la cocina y mirar a la cocinera cómo se preparaban los platos que preparaba la cocinera. Y una vez la cocinera no quiso preparar. ¿Y sabe lo que pasó? Él entró a la cocina y preparó, se imaginó cómo preparar, y preparó un rico plato. Y su mamá le vio que él tenía ese gusto de cocinar su papá de igual manera y le apoyaron. Pero cuando ya tuvo 16 años, su papá le dijo, tienes que estudiar Derecho como yo. Y él postuló, ingresó y estaba estudiando Derecho. Pero su sueño siempre era ser chef, cocinar, o sea, hacer muchos platos ricos del Perú. Y él siguió su sueño. Sus padres le apoyaron. Y así fue, él prepara muy ricos sus platos, como es las causas, el arroz con pollo. De todo él va viajando, en todo el país va viajando y va preparando. Y él se imagina cómo preparar esos platos tan deliciosos, chicos. Muy bien. Niños, ¿les gustaron lo que yo les he contado de estas personas que son muy importantes de nuestro país? ¿Sí? ¿Les gustó de Mario Vargas Llosa, que fue un novelista, fue un escritor? ¿Les gustó de Gladys Tejera, que fue una deportista? ¿Y les gustó de Gastón Acurio, que es un chef muy importante y reconocido? Ahora, ustedes le van a mandar un video de cualquier personaje que le ha gustado y, con su propia palabra, le van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de la historia te causó más interés y qué te gustaría estudiar y cómo te gustaría representar a tu país? ¿Y qué sentiste al escuchar las historias de estos personajes que te ha hablado? Del escritor Mario Vargas Llosa, de la deportista Gladys Tejera y del chef Gastón Acurio. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Hemos, muy bien, hemos aprendido a conocer personas muy importantes que tenemos en nuestro país. ¿Y para qué? Para nosotros también seguir el ejemplo de ellos, como Mario Vargas Llosa, como Gladys Tejera, como Gastón Acurio, como hay muchos personajes más. Y ya no les he mencionado, pero es muy importante cuando las personas estudian y salen adelante para su país, para que su país crezca y sea un país muy bonito y grande. Muy bien, chicos. Desde acá les mando un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Cuídense. No se olviden que el día de mañana es el día del logro. Lo estoy esperando a las tres de la tarde.